Monterrey vs Puma, uno de los partidos que promete bastante para esta jornada número 17 que se estará llevando a cabo específicamente para este sábado 29 de abril del 2023 donde se puede estar viendo el encuentro entre Monterrey, que es el lugar número 1 de la tabla versus Pumas, que es el lugar número 12, en qué horario particularmente para cada uno de los países y a través del canal de televisión en vivo, pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer todos los detalles del partido entre Monterrey vs Pumas y es que efectivamente tenemos un encuentro entre el primer lugar, que es Monterrey con 37 puntos y 16 juegos jugados manteniéndose en el rey de la tabla en esta Liga MX Clausura 2023 y por el otro lado tenemos a Pumas, que está en la raya del repechaje con 18 puntos y los salvaguardas son la diferencia de goles es de mencionar que obviamente al igual que todos, ya lleva 16 juegos jugados y hasta el momento se mantiene en la posición número 12 básicamente Pumas depende de este encuentro para mantenerse en el repechaje y si pierde o empata, de verdad que prácticamente estaría fuera de lo que es el torneo o su boleto para poder clasificar por el otro lado Monterrey es Monterrey y está muy tranquilo para su pase a la siguiente fase ahora, donde se podrá estar viendo este partido entre Monterrey vs Pumas es de mencionar que este partidazo se estará llevando a cabo en el estadio BBVA con la fecha correspondiente de este sábado 29 de abril del 2023 el horario correspondiente para ver este partido entre Monterrey vs Pumas es para México a las 7 de la noche para Ecuador y Colombia a las 8 de la noche para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 9 de la noche y para Brasil y Argentina a las 10 de la noche es de mencionar que este encuentro lo podrá sintonizar a través de televisión exclusivamente por FOSPOR así que de igual forma no te lo puedes perder dime tú qué opinas quién crees que termine ganando realmente entre Monterrey vs Pumas déjalo por aquí abajito en los comentarios y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti